Durante esta crisis de COVID-19, en Diario de Cicitex te enseñamos la IMASD que normalmente realizamos, investigación pública adaptada a las necesidades del campo y la ganadería, para las empresas e industrias vinculadas o para mejorar nuestros ecosistemas como la dehesa. Puedes verlos todos en nuestro canal de YouTube, suscríbete. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Gracias!